Lo que pasa, lo que pasa en Sonda TV y lo que pasa ahora es que tenemos, como ustedes ven, invitados acá en el piso de Sonda TV y esto es muy importante para la juventud fundamentalmente, no para los adolescentes, también para algunos mayores que les gusta todo este tipo de cosas porque este fin de semana se va a realizar aquí en San Juan la Expo Hobbies en el complejo La Superiora y por eso tenemos a los invitados acá que nos van a contar, lo tenemos acá Alberto Cordales que es el conductor de Titán acá en el Sonda TV y además ya nos vamos a ir contando porque está Maggie, está Klaffer para que nos cuenten un poquito de qué se trata todo esto ¿Cómo están chicos? Bienvenidos ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por invitar Alberto Cordales, contanos un poquito, vos me vas a ayudar un poco con esto porque yo de esto no conozco mucho tengo alguna experiencia por allí, la conozco a Maggie de antes pero contanos de qué se va a tratar fundamentalmente esto Perfecto, bueno, Spock Hobbies nace acá en la provincia con el fin de buscar, reunir a todos los hobbistas, amateurs o profesionales en un solo lugar, en este caso este fin de semana y bueno, hemos traído a ellos para que acompañen en esta iniciativa que hemos hecho con lo que ellos saben puntualmente, que Maggie, más allá de que tiene una variedad de conocimientos en diferentes ramas el fuerte de ella es el cosplay, entonces ella va a estar haciendo talleres de cosplay, va a estar siendo jurado del torneo de cosplay o del concurso de cosplay que vamos a hacer y Klaffer va a estar haciendo toda la parte de como talleres para desenvolverse frente a la cámara este, de como ser relator, de que, y bueno, charlando un poquito también y conociendo a ellos como empezaron y todo este tipo de cosas Maggie, contame, tenés un abanico bastante amplio dentro de lo que es esto, ¿no? Soy como el Codín, pero así como decía Alberto, mi principal fuerte últimamente, no sé si es el cosplay, si bien lo hice durante muchos, muchos años me estoy dedicando más a lo que es el mundo del streaming y eso, pero bueno, nada, siempre se vuelve a los orígenes, ¿no? Y a las pasiones de cada uno, así que acá estamos una vez más en San Juan para traer un poco lo que es el cosplay a esta comunidad que te digo que tiene muchos cosplayers locales, que estoy súper fascinada y esperando volver a encontrarme con ellos Bueno, yo decía que te conocía porque ya viniste antes a San Juan, ¿no? Sí, exactamente, estuve en el 2019 en otro evento también que se hizo acá, que la verdad estuve maravillada porque realmente el caudal de gente que fue ese evento, yo estaba ahí como, ¡fuá! Toda esta gente, y fueron dos días nada más, y cuando vi la cantidad de gente que fue, que estaba, que pedía que aparte también apasionaba por el mundo de los videojuegos, fue como, ok, yo acá tengo que volver Así que apenas me habló Álvaro para volver a lo que es la Expo Hobby, fue como, yendo Claro, qué lindo, sí, me acuerdo, creo que fue para el Gaming San Juan, que se hizo en 2019 que se hizo en el Estad, en el Aldo Cantoni y en el Conte Grand también, así que ustedes iban y venían, ¿no? Sí, 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 estuvimos como poquito, un ratito en cada lugar, pero bueno, nada, la realidad es que me encontré con un montón de gente, de hecho tengo mucho público de San Juan con el que estoy muy feliz de volver a ver, porque bueno, pandemia de por medio, imaginate que eventos no se pudo hacer, así que estoy acá esperando volver a encontrarme con todo esto que la verdad me apasiona, me encanta, y también seguro con gente nueva que, con lo que ha crecido San Juan en este tiempo, va a ser bastante lindo Bueno, Craffer, pero no me lo conté, relatámelo No, no, no voy a poner a relatar ahora, pero bueno, sí, soy relator, soy presentador, estoy mucho en el mundo del Gaming y de los Esports, hace bastante tiempo, de hecho en su momento yo arranqué como jugador de Hearthstone, y después, bueno, llegó un momento que viste que está el dicho de que el que mucho abarca poco apriete, tenía como que decidir, tomar un camino, y me decidí por relatar y es donde para mí está mi pasión, así que nada, vine acá a aportar mi granito de arena, como él dijo, a dar talleres para que los chicos estén interesados en lo que es esta profesión, que es hermosa, que está en auge, que está creciendo, que tenemos la suerte de tener muchos talentos en la comunidad que fueron pavimentando el camino para que los que quieran vivir de esto puedan hacerlo, así que voy a dar un poco una charla sobre eso, también voy a estar relatando en el evento, así que no se preocupen, va a haber oportunidad de escuchar el relato, pero bueno, para eso van a tener que venir, por eso no quiero spoilerlo acá, va a ser algo exclusivo para el evento, así que en Expo Hobbies, el fin de semana, recuerden, viernes y domingo, lo vamos a estar esperando, los tres, no vamos a estar ahí, obviamente Bueno, cuéntame Alberto, básicamente, ¿de qué se va a tratar todo esto allí en el Complejo de la Superliga? Bueno, allí en el Complejo vamos a tener una reunión de coleccionistas, entre ellos van a estar la gente de Aeromodelismo, con el Club Condor 13, va a estar toda la parte de Gamer, por la parte de la Asociación Saguenía de Esport, vamos a tener un sector lúdico con juegos de mesa, juegos de rol, va a estar el Club de la Biblioteca Franklin con la parte de ajedrez, calculamos unas 16 mesas de ajedrez, y el desafío va a ser ganarle a un maestro de ajedrez, donde él va a jugar contra los 16 a la vez, o sea, eso es la idea que queremos hacer, y además van a estar los coleccionistas, que van a ver coleccionistas de figuras de cultura pop, Rambo, Volver al Futuro, Robocop, todo ese tipo de cosas, figuras de autos a escala también, vamos a tener coleccionistas de consolas de videojuegos, desde la Coleco 1980 a la fecha, y un montón de cosas, entonces ahí tenemos una variedad de diferentes cosas, vamos a tener un estándar de impresoras 3D, por ejemplo, que van a ver 8 impresoras 3D funcionando simultáneamente, mostrando cómo se va imprimiendo, vamos a tener talleres con gente que va a estar dando internet en todo el predio, y va a explicarle cómo era la comunicación hace, en la década del 90, con el cablecito de teléfono, a la fecha de la fecha con la fibra óptica, así que bueno, la idea es que interactúe los stands con los asistentes, y que bueno, se divierten y además aprendan los chicos. ¿Cómo es el que quiere participar? Bien, la entrada, pueden adquirir la entrada, bien, está en accessgo.com.ar, bien, la pueden comprar anticipada, y si no, la pueden comprar en la puerta, la diferencia por ahí de comprar en la anticipada es que ellos van con su código QR y directamente lo escanean y ingresan, bien, en cambio con la otra tienen que hacer la fila para comprar y después tienen que hacer la fila para ingresar, va a ser un poquito más demoroso, bien, y bueno, me estaba olvidando de algo que a mí ayer me llamó muchísimo la atención, ayer me reuní con todos los covistas, y llegó la gente de Club de Amigos de Autos Antiguos, vamos a tener un stand de autos antiguos. No, me encanta. Qué bien eso. No te puedo explicar. Autos del 50. Fotos arriba del auto, por favor. No, vamos a gestionar ahí. Sí, por favor. Así que estamos súper contentos que se hayan sumado ahora, y nada, vamos a tener una exposición de autos antiguos ahí como si fuese un museo, así que muy contento de todo lo que vamos a tener ahí dentro de la expo. Perfecto, ¿hay que incluirse? ¿Cómo es el tema? No, no, directamente, hay que ir directamente por el lugar, arranca a las 11 de la mañana, el día viernes, y está hasta las 20.30, y el sábado lo mismo, y el domingo igual también. Bueno, y Magui, ¿cuál va a ser tu rol ahí? Porque tenés una maneca grande, como decían. Multipacética. Claro, multipacética. Lo que sea necesario dentro del evento será hecho. Me dicen, Magui, hay que rellenar este espacio, ahí vamos, vamos a dar una charla y vamos, hay que hacer fotos, ahí vamos. La realidad es que nada, los eventos, sobre todo después de dos años donde tuvimos que están encerrados, ¿no? Es como que a mí particularmente me encantan los eventos, desde siempre, desde que era muy chica empecé a formar parte de este ambiente, entonces volver a esto, a la presencialidad, es como que lo necesitaba. Así que estoy acá como un colibrí, flipando, no puedo creer que estoy acá, y estoy como, bueno, lo que sea necesario. Hay que subirse al escenario, rellenar espacios, ahí vamos. Hay que jugar al ajedrez, podemos intentarlo, lo que sea. Bueno, pero te podemos ver, tal vez aparezcas así tal cual estás, o apareces? No, 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 vamos a estar, traje tres cosplays para poder utilizar acá, ahí está esa parte, eso era algo muy importante. Traje tres cosplays para poder utilizar acá, para sacarme fotos con la gente también. Uno es una colaboración que en su momento se había hecho con Riot Games, que es el desarrollador de League of Legends, justamente ahora están sacando unas nuevas skins, así que nada, estoy acá como dejándolo para que la gente que tenga ganas de sacarse fotos con personajes de lo que es League of Legends pueda ir también ahí, a lo que es la Expo Hobby. Así que nada, vamos a estar viendo. Ya después anunciaré bien Milana y creo que no tiene mucho sentido hacernos la tele. Sorpresa, sorpresa. No sé de qué está hablando esta chica, pero no pasa nada. Así que nada, espero encontrarlo con la gente por allá y si viene alguien disfrazado por ahí, seguramente sea yo. Le decimos a los chicos, no, pero por ahí tenemos televidentes. Mayores también, que es un cosplay, ¿no? Claro, el cosplay viene de la palabra costume play, de la parte de inglés, que es básicamente ponerse un disfraz de un personaje, de lo que uno quiera. Es un hobby muy lindo que yo particularmente lo aprendí a disfrutar de toda la vida porque siempre fui muy artista de dibujar o de pintar o de hacer cosas. Estoy feo, ¿eh? El cosplay reúne todo eso, sí, sí, él lo sabe. Es como que, ¿cómo que estás haciendo? No estoy pintando una zapatilla, así es como... Hace no menos de dos semanas tiene unas zapatillas blancas que no le gustaban el estado en el que estaba y se las puso a pintar. De hecho, subió una foto a sus historias, may.sanshine, por si quieren ir a verlo. Y es increíble lo que le apasiona porque está re entretenida en eso. O sea, de repente pasó dos, tres horas pintando y después ves y encima es una obra de arte. Claro, él se da cuenta, para los que no saben somos novios, él se da cuenta porque dice, está muy tranquila la casa. Está todo muy callado, ¿viste? Algo va a pasar. No me entiendes, es como, va ahí a la habitación y es como, ¿qué es eso? Estoy pintando unas zapatillas. Es como, bueno. Así que nada, como te decía, el cosplay en sí es un hobby muy lindo que reúne como la parte más artística de cada uno porque yo siempre digo, ¿no? El cosplayer en realidad es un poco de todo, es un poco actor, un poco diseñador, un poco artista, un poco, no sé, ingeniero electrónico, hace de todo. Lo más importante de todo, si hay alguien con un cosplay, abrácenlo porque muy probablemente la noche anterior no durmió para terminar eso porque es el karma del cosplayer, nunca terminar las cosas a tiempo. No saben las horas que pasa esta señorita antes de cada evento para que el cosplay quede perfecto y vos lo ves y decís, pero esto está impecable, no, no, que falta este detalle, que esto, que el otro, seis, siete horas durante toda la noche, vas sin dormir como un zombie pero ahí todas felices porque tienes un cosplay terminado. Acá hay una breve anécdota, yo para San Juan quería traer un cosplay tremendo, o sea, realmente una manera como decís, es esto. No llegué claramente por un tema de tiempo de que requería como mucha producción y tampoco me daba a traer algo que después lo veías y se caía a pedazos. Y él había estado en la noche anterior conmigo cortando estrellitos, haciendo cosas. A la manera siguiente, cuando nos levantamos, que teníamos que venir para acá, me dice, ¿ya terminaste el cosplay? Y fue como, no, mirá, mi amor, al final no lo voy a llevar. Y pude ver la cara de decepción en sus ojos. Claro, ¿por qué? Pude ver la cara de, ¿por qué? Podrías haber abrochado ese tiempo para otra cosa. Otra cosa, claro. ¿Por qué me haces esto, mujer? Y fue como, bueno, pasa que no estaba tan lindo, vamos a llevar este que está más bonito, que está terminado, hace ya bastante. Pero bueno, a mí en general, cuando voy a un evento, me gusta traer un cosplay nuevo. Traigo un cosplay nuevo igual, por las dudas, pero quería traer dos porque siempre más es mejor. El tema de traer un cosplay desde otro lado es el tema del peso, porque viste que en el avión no te dejan traer un exceso de peso. Entonces estábamos ahí como contando libra por libra. A ver si entraban las cosas. Pensábamos la valija con nosotros y sin nosotros, viste, como a ver. Porque hay algunos trajes que ellas se ponen unos cosplays que, digamos, tienen armas o tienen cosas, son un poco más aparatosos y eso todo, eso pesa muchísimo. Entonces bueno, hay que contar. Y bueno, quedará para la próxima. Sí, obviamente. Me encanta. Ya está, ya está. Así que nada, como les decía a la gente, si tienen ganas de saber de qué estamos hablando, porque seguro más de uno que sea un poco mayor va a estar como, qué raro este mundo. No pasará viernes a domingo, ya saben, nos encuentran en Expo Hobby y nos pueden ir y decir, yo les vi en una nota, no sabía qué estaba pasando, pero bueno, ahora entiendo. Me quedó un poco más claro. Claro. Bueno, ¿cuánto tiempo llevan con esto, chicos? Fundamentalmente, imagino ya de chiquita, ¿no? Como que se me cae el documento cuando lo digo. No, no, no soy tan chiquita como parezco, pero no, la realidad es que hace ya más de 10 años. Es difícil arrancar a los 15, ¿no, mi amor? Qué bien, está ensayado eso. No, no, la realidad es que hace ya más de 10 años me dedico a esto. Si bien, como les decía, empezó todo como por un hobby, me pasó, ¿no? La primera es que fui a un evento que, a ver, a mí siempre me ha gustado este ambiente, el tema del cosplay, y cuando le dije a mi mamá con 12 años, fue como, mamá, quiero hacer un cosplay y ir acá, me miró y fue como, ¿dónde vas a ser? ¿Qué, dónde querés ser vos? ¿Qué? No, ¿entendés? Así que cuando fui un poco más grande, mi mejor amigo un día agarró y me dice, che, mirá, hay un evento acá en Buenos Aires, para los que no saben, venimos de Buenos Aires, me dice, hay un evento acá en Buenos Aires, ¿por qué no vamos? Y vemos qué onda, y fuimos, bueno, a ver qué onda. Y fui y vi un montón de gente disfrazada, para mí en ese momento era eso, y fue como, ah, no, yo de acá no me muero sin hacer esto. Al siguiente evento que fui, fui con un cosplay que si yo lo miro ahora digo, por Dios, o sea, éramos tan chiquitos, ¿cómo no sabíamos esto? Era un desastre. Y creo que por suerte no hay fotos de eso. Probablemente diga eso y algún señor que esté en Buenos Aires me va a decir, yo tengo fotos de eso, porque me ha pasado... Siempre hay archivo. Sí, 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 sí. Me ha pasado que muchos años después me dicen, yo tengo esta foto, y yo como, borrá eso, qué malo, que no vea la luz. Bueno, nada, la cuestión es que hice mi primer cosplay, y me pasó que cuando fui al evento, un montón de gente me pidió fotos, ¿cómo te llamás? ¿qué esto que lo otro? Y fue como, hola, me llamó tanto, seguíme, bla, bla. Y me acuerdo cuando llegué a mi casa tenía un montón de solicitudes de amistad, un montón de fotos, y fuimos, no tengo idea qué está pasando, porque literalmente fue así, pero yo de acá no me voy. Y fue medio un tema porque, bueno, viste, como que ahí, qué sé yo, es como un ambiente donde no hay como un camino que decís, bueno, es acá y seguís por acá y haces, no es una carrera, no es medicina que estudiás, te recibís y trabajás. Entonces, como, encima, vengo de familia que, viste, estudió Derecho, como que tengo padres abogados, medio como difícil el tema de, hola, quiero dedicarme al cosplay, fue como... Me imagino a los padres. Y, May, ¿cuándo vas a arrancar la Facultad de Derecho? Claro, mirándome... Ella toda disfrazada, ¿no? Que estás loca, ¿entendés? O sea, por las dudas, estudié Relaciones Públicas, me recibí, nunca ejercí jamás, porque no era lo que más me apasionaba, y me empecé a dedicar a esto. Y, bueno, nada, de repente como que fue como medio un común camino que tuve que hacer, que por suerte, Dios gracias, tengo que reconocerlo que en el momento en que me quité de encima, el mandato familiar, el tema de lo que te dicen que tenés que hacer, pude despegarme. Y la verdad es que, como digo, yo les decía cuando arrancamos la entrevista que ya no me dedico tanto cosplay, porque siento como que toqué un techo que quizás es como que ya no había nada más. O sea, fui invitada a un evento de Estados Unidos, y es como que ya de ahí después decís como... ¿Y ahora qué? Por eso me empecé a dedicar más a otras cosas, como el mundo del streaming, pero bueno, siempre, como decíamos, no sé, vuelve a las verdaderas pasiones. Así que muchos años me dedico a esto. Sí, mucho. ¿Y vos creas que era lo tuyo? No, no, lo mío es más reciente. Yo ahora habré arrancado hace un poco más de cuatro años, y como dije en su momento, a ver, siempre fui gamer, tipo de chiquito, los primeros juegos que yo jugué, sentí como que estaba ahí abocada a mi pasión, y a mí no solamente me apasionan los videojuegos, sino que me apasionan los juegos en sí. Por eso sonreía cuando hablaba de las mesas, de que va a haber para jugar ajedrez, va a haber para jugar cartas. Yo juego con mi familia a la canasta cada vez que me junto, y uno dirá, no, che, pero tan joven, ¿jugás a la canasta? No, es súper entretenido. Sí, es divertido. Y de hecho, cuando era chico, dije, bueno, ok, quiero hacer esto, quiero ser gamer, quiero meterme dentro del juego y sentir la verdadera experiencia, que es mucho de los que disfrutan de esto, saben lo que es, que no es simplemente jugar y ya. Dije, bueno, ¿qué hago? Me gustaba programar, listo, quiero programar videojuegos. Cuando vi lo que había que hacer para programar videojuegos, dije, no sé si quiero programar videojuegos. Entonces fui programador, pero en otro nivel programé para un banco durante mucho tiempo, fui analista de sistemas. Y después llegó un punto dentro de este trabajo analista de sistemas donde trabajaba, estudiaba y jugaba. Dije, bueno, voy a tratar de aprovechar. Entonces prendí la cámara, me puse a transmitir, empecé a crear contenido de Hearthstone justamente, me volví jugador y al poco tiempo amigos que me miraban, me escuchaban la voz y decían, Craffer, vos tenés que relatar, ¿no? Tenés que utilizar tu voz, me decían. Y ahí me puse a relatar. Cuando me puse a relatar, descubrí una pasión totalmente diferente que en realidad no es que la había descubierto en ese momento, porque a mí siempre me encantó la radio y de chiquito quise hacer radio, pero claro, como ella dice, mandato familiar. Vas a tu casa y decís, me encantaría ser conductor de radio, me encantaría hacer radio. Y te miran como diciendo, entre ese y agarrar la guitarra, no es muy diferente, ¿viste? Entonces, bueno, nada, tuve que estudiar una carrera más profesional, por así decirlo, cuando en realidad no, en mi cabeza no. Vos ya tenías lo que querías hacer. Profesional es lo que a uno se dedique y realmente le ponga pasión y lo haga con ganas. Entonces, bueno, dejé el rumbo de ser jugador en el momento que tuve que elegir una cosa o la otra, me volví relator. Relatamos juntos torneos, competencias, en estudios. Bueno, de hecho, el primer estudio que a mí me dio la gran oportunidad de poder relatar gracias a un gran amigo, Lucas, que le mando un saludo, fue X-GamePro, que aprovecho y le doy también un saludo a Darío, que fue el que me levantó el poder y dijo, bueno, perfecto, que venga a relatar. Y desde ese momento se formó ahí una familia que estuvimos durante un año y medio relatando todos juntos hasta el año pasado. Y ahí fue cuando me empezaron a descubrir en Free Fire, en LoL, en CS, en múltiples juegos. Y ahora me dedico a esto y la verdad que es lo que me encanta. Así que soy un poco más nuevo, pero igual. También la carrera por ahí de caster o esta profesión de caster también está en un auge que hace cinco años no teníamos capaz. Claro. Todo en realidad, todo esto. O sea, hace cinco años decir soy youtuber era como, no sé nada, ¿entendés? Y hoy por hoy es como que creo que también, ¿no? Un poco la pandemia nos obligó a dar la vuelta y ver cómo los medios digitales en sí tienen una importancia muy grande en nuestras vidas. Se valorizó, se valorizó. Exactamente. Y cómo, a ver, cuando estamos todos encerrados que no podíamos salir de nuestra casa, muchos descubrieron cosas que para el mundo del streaming, Twitch, por ejemplo. Claro. La gente diciendo, no, porque Twitch, y vos decís como, sí, o sea, hace como ocho millones de años existe eso, pero bueno. Existía y como la pandemia lo potenció, dio la oportunidad a que muchas cosas que antes no estaban asentadas o que no se tomaban como a rajatabla porque te pasaba y quizás te llamaban para relatar, pero quizás no era pago o el pago era mínimo. Entonces, eso también hizo al profesionalismo. Entonces, los años de pandemia, si bien fue un momento duro y le mando un saludo a toda la gente y a las familias, ¿no? Que hayan tenido problemas con esto porque a mí me tocó de cerca y la verdad que no hay nada más triste que estar en tu casa y ni siquiera poder ir a ver a esa persona, ¿no? Que te necesita, que está en muy mal estado. A nosotros, ponele, desde lo laboral nos dio una oportunidad de poder potenciarlo. Sin duda. Creo que a vos te ha pasado lo mismo. Claro, claro. Y bueno, ahí está, ¿no? Ahora que se está terminando la pandemia podemos volver a subirnos a los aviones, a los micros, a los buques y cruzar y llevar quizás la pasión no solamente a nuestra tierra que vive en Buenos Aires, sino al resto del país. No, obvio. ¿Cómo lo van a hacer este fin de semana acá en... Exactamente. Exactamente. Viernes, hoy, domingo. Es un hobby, la segunda edición. No se lo pierdan. Bueno. ¿Qué tal, ah? Qué lindo, ¿no? Un capo, Craffer. Qué lindo. Alberto Cordales, Craffer. No, si estuvo, estuvo hablando. Perdón, hablábamos mucho nosotros. No, ellos... Está perfecto, está perfecto. Yo he dicho lo justo y necesario. Yo he dicho lo que tenía que decir. Chico, un gusto tenerlos acá para que lo disfruten entonces este fin de semana ahí en el Complejo de la Superiora. Me queda una última preguntita para Maggie. Sí. ¿No las pintaste vos a las botitas o así? No, no, no. No, pero pará, wey. No las hice yo, pero las mandé a diseñar yo. Ah, las mandé a diseñar. O sea, fue como armé el diseño, fue como, mira, necesito esto tal cual como te lo estoy mandando. Y me lo hicieron, así que no las hice yo, pero... Pero está ahí, hay creatividad ahí. Claro, está. Son diseño mío. La marca registrada. Chicos, gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Alberto, este... Bueno. Nos estaremos viendo allá el fin de semana. El fin de semana vamos a estar ahí. Tenemos que ir a ver... ¿A mí? Lo bloqueamos allá. Pero no hay problema. Hacemos la tuneada ahí. Sí, sí. Perfecto. Cosplay para todas las edades. Hacemos relatar deportes electrónicos, Craffer. ¿Relata una partida conmigo de algo? Te puedo acompañar también, si quieres. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu experiencia más cercana con un videojuego que es algo que vos hayas jugado? Hago la entrevista yo ahora. Vení, vení. Pará, séntate. Dale, dale, estoy cuento, estoy cuento. El jueguito electrónico, ¿cómo era el...? No, no, el de los avioncitos en el... El avioncito, un simulador. El simulador, exacto. Ese fue tu mayor experiencia de videojuegos. Exactamente. Perfecto. Entonces, el viernes y sábado y domingo podés tener todo tipo de experiencias nuevas que quizá no hayas tenido hasta ahora. En Expo Hobby lo vas a poder tener. Ahí lo voy a ver. Vamos a estar esperando. Así que... Y como... El flimper. Buenísimo, el pinball, claro. Está bien. Bueno, ahí está. La despedida dice esto para todo lo que... Esto es para todas las edades, ¿eh? Así que el que quiera ir... Exactamente, está invitado. Ahí se los va a relatar. Exactamente. Gracias, chicos. Muchas gracias. Chicos, gracias por venir. Bueno, nos estamos despidiendo. Ah, ya nos tenemos que despedir. Se acabó el tiempo. Se nos acabó el programa. Bueno, le hemos dedicado el mayor espacio posible, chicos, para que estén allí en la superiora el próximo fin de semana.